Estamos en la galería comiendo un cacho de copa que vale cero cada una. Una césar. ¿Ves? Mira. Esto se llama la cartagenera. Esto se llama la manga. Y si se llama, ¿cómo? También copa de los flojos. De la manga. Copa que está buenísima. Esta es cartagenera. Esta es cartagenera. Esta es la manga y esa es igual lo mismo, ¿no? Ah, pero eso le ha echado chocolate. A mí se me ha echado chocolate. Está desmayado. Me ha echado durón también. Ah, me ha echado durón. Mira, sí. Que no me acordaba. Ah, me ha echado. Que va, que no, que está muy la. Es que yo... Ah, vale, morro. Estamos aquí. Estamos hablando de ella del vídeo, ¿ves? Mira la empocación, mira César. La arc. A ver lo que vamos a hacer en el vídeo. ¿El Don Tren sale en el 8? ¿Qué? El tren ese que hace, que pone triple, pone todo eso. El pandemonio. ¿Esto está igual al 8? Un tren con Doom. Puesto en el lateral, sale el pistolero de Doom del juego, de disparo, dispara el enemigo y se va. ¿Te gusta? ¿Esto? Esa sale en el 8. El problema es que todo lo que se dice se tiene que hacer en el ordenador. ¡Salud! Pues se tiene que activar. Yo he pensado. Que se puede. Yo he pensado. Esa luego luego es combinar los juegos. Dos vídeos de videojuegos. Eso no debe ser muy complicado. Yo he pensado poner el tren de barro y sésamo de fondo. Y que saca el pinete. Y que mete un tiro. Mis ideas son muy demenciales. Me dio era para hacer una broma pero un poco... ¿Te acuerdas que cuando empezaba la barro se siente un tren con niños? ¿Y qué? ¿Te acuerdas que cuando empezaba la barro se siente un tren con niños? No, no, no. Y nada. Pues soy el avión. No, no, no. Ah, bueno. Y cuando saliese...